Si no tomas vacaciones, debes saber cómo esto afecta a tu cerebro. Vivimos en una era donde estar siempre ocupado se ha convertido en un símbolo de éxito, pero ¿realmente lo es? Pues esta cultura del no parar puede resultar en un agotamiento físico y mental que está llevando al aumento en los niveles de estrés, ansiedad y depresión, afectando negativamente la salud emocional y productividad a largo plazo. Las vacaciones no son solo un tiempo para desconectar. Estudios muestran que tomarse un descanso adecuado permite que el cuerpo y la mente se recuperen del estrés cotidiano, lo que puede reducir enfermedades cardíacas, mejorar la función cognitiva, el estado de ánimo, creatividad y la salud en general. Muchos pacientes buscan soluciones rápidas en medicamentos para la ansiedad y depresión cuando, en realidad, esto solo trata los síntomas y no el problema subyacente. Investigaciones de Harvard Business Review indican que los empleados que toman vacaciones regularmente tienen menos probabilidades de sufrir agotamiento y son más productivos. Por lo tanto, las vacaciones y el descanso no son un lujo, son necesarias. Planifica tiempo libre regularmente y prioriza tu bienestar.